Debido a la denuncia por el presunto cobro irregular de cuotas por parte de la concejal demócrata Rosemary Luzco, que se dio a conocer el pasado 12 de diciembre en Cochabamba, el caso continúa en investigación y a la espera del informe oficial. Sin embargo, autoridades de demócratas afirman que no permitirán casos de extorsión dentro de su partido. En demócratas no se hace ningún tipo de cobro, ni aportes voluntarios como lo hacían en el tema de los bonos. Vamos a esperar que la institución que está a cargo, que es el Consejo, emita su resultado y luego seguramente se evaluará en demócratas. El funcionario denunciante que fungía como sereno edilicio, Wilder Corso, ya presentó toda la documentación necesaria para la investigación del caso. Asimismo, continúa como funcionario del Consejo. Vamos a pedir a la Fiscalía, este celular con lo que tengo las grabaciones, voy a pedir a la Fiscalía con requerimiento para que secuestre el celular y haya más pruebas. ¿Tú actualmente continúas trabajando? Sí, sigo trabajando aquí en el Consejo y yo quiero seguir trabajando porque me presentaron la destitución de mi puesto. A raíz de la gestación de su último hijo, él tiene una inamovilidad laboral, pero esta inamovilidad laboral solamente es hasta que su hijo menor cumpla el año de edad. El funcionario de 26 años actualmente tiene una familia conformada por una hija y uno en gestación. Asegura que necesita del trabajo y espera que se haga justicia. Entre tanto, concejales de demócratas esperan el informe oficial. Entre tanto, sea solamente una simple acusación, dejemos las cosas en manos de la justicia y dejemos en la Comisión de Ética, cada quien se haga su trabajo. Claramente ha indicado el presidente del Consejo que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de extorsión, viniendo de ninguna autoridad tampoco. La Comisión de Ética remitirá el informe antes de los 10 días para que el Pleno determine la sanción a la concejal. Ahora, nada impide que la Comisión pueda presentar un informe antes de los 10 días. Puede presentarse en el día quinto, sexto. Ya los asesores están trabajando desde el día de ayer, en algunos horarios que sean compatibles con los niveles de asesoramiento en comisiones. Y ojalá también podamos presentar un informe unánime los miembros de la Comisión de Ética, porque si no nos ponemos de acuerdo, nada impide también que un concejal pueda presentar su informe de manera individual.